¡Hey boys! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonella Acervi y hoy en PBO tenemos un poco de información acerca de Dragon Ball porque si tú eres re fanático de esta franquicia, ¿sabrás acaso de que Akira Toriyama ha dado los derechos para hacer un nuevo juego? ¿No? Este 2019 nos va a acompañar el Project Z, que es un ARPG bastante interesante y te lo dejamos a continuación. Bandai Namco adelantó este fin de semana un nuevo juego basado en el universo de Dragon Ball. Ahora es Project Z. Se trata de un RPG de acción del que poco sabemos, pero ya pudimos disfrutar un teaser con escenas icónicas. El game saldrá este año para PlayStation 4, PC y Xbox One. Project Z está en la etapa de desarrollo a cargo de CyberConnect2, conocido más que nada por la saga de juegos de Naruto Shippuden o los RPG Hacks. Este videojuego usará el motor Unreal Engine 4 y nos pondrá en control de Goku para que revivamos la llegada de los Saiyajin y la batalla contra Freezer en Namek. Pero hay una sorpresa. Parece que también se incluirá la batalla de Goku y Piccolo en el gran torneo de las artes marciales. El anuncio vino acompañado de un tráiler que mostraba algunas batallas, pero también cinemáticas en el motor del juego. Vale la pena descartar que muchas secuencias parecen calcadas del anime. Con montones de explosivas, secuencias de puños e íconos de ataques que se hicieron famosos en la serie. El otro detalle a remarcar es que parece ser un título de mundo abierto, donde podremos recorrer escenarios, explorar y hablar con personas. Casi como si fuera una reimaginación de la saga Legacy of Goku de GBA. La fecha de lanzamiento aún no está clara, pero esto nos sorprende dado a que ni siquiera conocemos el nombre definitivo del juego. Seguramente no lo llamen Project Z, pero esperemos que dice Bandai Namco al final. Listo, bodys, espero que estén recontra contentos porque por fin tenemos un nuevo título de Dragon Ball. Yo sé que hace poco no más se estrenó, hace poco no, hace como un año se estrenó Dragon Ball FighterZ. Y ha sido uno de los juegos más divertidos de peleas que puede haber porque puedes elegir a ver los personajes. Pero veamos qué tan divertido puede ser este ARPG. Si tienes alguna expectativa, sueño, realidad, necesidad, déjalo a continuación en la parte de abajo, ¿ok? Y antes de me vaya, les hago recordar que tengo redes sociales como un hermoso Instagram en el cual me pueden seguir cuando quieran. Me pueden estoquear porque juego convenido todos los días. Pero por favor, déjenme con cuerdos en alguna de las fotos para saber que estuvieron por ahí, ¿ok? ¡Chau! Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores. Y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro. Baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas. Ingresa a www.rgmcamara.com